Vea que el que hace ¿Estás loca o no? Ay, mira como ando No quiere convidar a nadie ¿Me convidá? No, es tío Convidame un poquito No, si yo no puedo tomar bebida alcohólica Un poquito nomás Solo porque estoy grabando Si no, no me deja la hija de puta Y los chicos andan por ahí, no se los ven Ah, están buscando leña Ahí viene uno, ve Hola mi gente, bienvenido a Nueva Aventura En este video les traigo No sé, la verdad que este video fue así nomás Fue un video improvisado Ya van a salir los chacos, los chacos, los pila por ahí Miren, acá están las cosas Trajimos hielito, bueno el tupper Este, gallecita Lo que les gusta de la julie Lechuga, tomate Limón Un vodka Chacos Tomando acá Mira el huemero Mira ese fuego Ahí está Eso está haciendo fuego Plateria con el culo pila Mierda una gana Escribe tu video anoche que decía Culo pila Y en este video me acompaña Romy Jorge Yo no sé cómo me llamo Y bueno nosotros vamos a esperar hasta que ellos hagan todo Se están yendo el pingo La verdad que no saben Se están yendo Miren Está re lindo el día Descidete 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 Curo pera Manda adentro el agua Los tres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren tomar el jugo Y a la julie Los mamás Se van a dar el pelo No 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 yo no puedo tomar 10 pizas 10 pizas 10 pizas Si jugamos un jueguito pues Ustedes de los tres Quieren pasar el culo pera adentro el agua La miro La miro La miro La miro La miro No lo cuárese la bola Miro está en una sensación El palo ¿Qué es eso? ¿Cuánto estás grabando? ¿Qué dinero? Prepara Para poder que te traes Corta de él Pendejo ¿Qué es eso? Mira Mira No va a bajar No Se quebró Se quebró El A ver A ver A ver Yo pensé que ella venga Ahí está el jueguito Ahí están preparando A ver ¿Qué están preparando? Ve la gente ¿Qué están preparando? Agüita frejita con gaseosa Vodka con gaseosa No, no, agüita Están locos estos borrachos ¿No? ¿Qué hacen? La pobreza Limón intenso chicos No Chicos Suscribanse así Le puedo comprar Aunque sea spray A los chicos No limón intenso ¿Vos? Chula 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 ¿Qué estás pensando? Ay Estaba mucho Agudo No Cagas los Agudos Ramira Nos dice Que nos está Esperando Desde las 9 De la mañana Estaba limpito Estaba limpito ¿Por qué Nosotros Teníamos que juntar A una Dos y media A una Y al final A las 2 de la tarde Terminó viniendo Manga de borrachos Manga de borrachos Pobre Vieja Me envidie pues No voy a ser mal rato que Rami ¿no? No Rami, no suba esa parte No suba esa parte Subi, subi Subi Te voy a estar más a lo que el tuyo Mira Te vas a ir para tu pila Te vas a ir para tu pila Te vas a ir para tu pila Es que digo Denle like y le compramos boxers Ahí está la parrillita Oh, esa parrilla Come chorizo Con sabor a quema o no No, pero ahí lo limpia ¿Qué hacen con esa parrilla? La policía, pues, boluda Ahí está Jorge Limpiando la parrillita ¿Qué pasa la policía? En breve En breve nos llevan ¿Nos pueden llevar? Miren el tatuaje de Ramiro Está zarpado ¿Estás zarpado o no? ¿Te gusta? A esto le encanta Ramiro No, el tatuaje Oh, no han visto Pero casi se le cayó El palo ese a Jorge Ahí te vamos a sacar La excelente parrilla Corre ¿Qué tal? Está caliente Está caliente Está caliente ¿Qué tal? No, chavo, tíralo más para acá Tíralo Ahí está, pues, ven No, la bracita Pones más brazas ¿Qué tal? Tienes en helada, boludo Pero bucal... ¿Anda bucalella? No mira si está ahí al ppp ¿Está hecho esta pie o la parrilla, no? ¿Esta es bucalella? ¿Te la regalo? ¿Te la regalo? Parrilla económica ¿Te la regalo? ¿Está peola, no? Te la regalo ¿Te la regalo? Bueno No, me va a hacer que se cierra la parrilla ¿Te la regalo? ¿No? ¿Yo te imagino? Jajajaja 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 Jajaja Jajaja Tenés, voy a hacer fuerza para acá ¿Lo voy a hacer fuerza? Agárralo A ver, tenés, tenés Pasa No, no, no ¡Ey, está frío, tonto! Jajajaja No, 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 no Tiene fuerza, Juan ¡Arra! Que no puede agarrar bien, pues, si no paga... No, 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 haga más y mira Venga, vamos, te interjuele A ver, 100, piensa Pensa la cabeza Está pppuda esta, eh Igual se arma la parrilla, los armamos vos solos, eh ¡Uy, me piso el cigarro! Jajajaja 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 ¿Y esta parrilla? Cero, caeme, ¿qué te pasa? ¡Claro! Chorizo, ven encima, mando a la pulga, eh Oh, son especiales encima Ah, guarda, eh Bueno, ahí están por poner chorizo Si no, no va a suñar, cara No, pero ahora hagamos fuego ahí Y ahí está la ruina Mierda Bueno, gente, ahora vamos con la rumina No sé dónde pingo está la ruina Allá está la ruina No hay leña Oh, no, a ver, mira, vamos No hay nada aquí Vamos así que no hay No tengo que caminar tampoco No hay leña, no sé por qué mando a buscar leña Sí Sí ¿Se piensa que uno quiere andar buscando? Mira, esta madre No sé cómo dice chorizo Yo voy a comer galleta Te juro, por galleta y vodka, ya está, no? No, y juguito Ya mira, nunca hicimos, nunca hicimos Yo pongo el pingo, el tuyo, pues Nunca hicimos, nunca hicimos esto, no? No, primera vez Y última Literal No, pero está peor, nos acabamos de rir con la ruina No hay leña No hay leña No hay leña, no hay leña No hay leña, no se embuca Ah, miren, ahí han puesto el pan también O chorizo Y ahí está por hacer más fuego Ahí está la ruina ¿Es ese? Uy, está pesado Ven, ayúdame Bueno, ahí voy ¡Oh, pesado! Sí, señor Ay, pero ¿cómo vas a meter esto? Se llama tres leñas de tango ¿Pero nosotros vamos a hacerlo? No, no Déjanos Mira, la ilusión Oli, ya quita el jugo todo, mira No Esto va a pegar, ya va a ver No, no, cabrera, cobra puta Me he hecho ensuciar Mira, van a secar arriba de los chorizo ¡Oh! Ay, me he hecho golpeada Ay, me he hecho golpeada Me he hecho golpeada Me he hecho golpeada Bueno, ahí está Miren, gente El... Estos dos palitos Buscaron ellos Ese Y ese Y lo pusieron Y este palo Que buscamos nosotras Que no sirve para nada Lo puso Ramiro Para no hacernos sentir mal Ahorita Ramiro Para hacer ensalado ¡Uy! ¡Eso sí! ¡Oh! ¡Ahora sí no! Quizás yo la corta bien ¿Cómo así? A ver Acá, Teleti, mejor Ve tanto, ve la Vamos a ver, corta, boli Ve tanto, ve la, ve Me encanta, pero está haciendo todo Pobrecito Voy a cortar esto Voy a hacer más chiquito Por tanto Ahí está Ahí está Ahí está La ensaladita Supuestamente ensalada es Y ahí están ¿Por qué te enojaste Ramiro? No me he quedado ni la ensalada ¿Ves que le corta la mitad? Sí ¿Dónde va la mayonesa? En el pan ¿Qué nos come el choripán? Ricky, Ricky No me olvido de la sal Pero bueno, ya fue la vida ¿No hay sal? No Han inventado un bracero ahí Che, me hace pingo el humo El ojo Miren gente Se llevan el palo que nosotras pusimos Que nosotras pusimos con la Romina No nos valoran Por eso no hacemos nada, Vito Che, una concha Con el gordo Ahí está el chori del... A ver, el chori del locoto Sí El chori del picante ¿Ya han probado todo? No probé Yo probé Un poco me esto Es grande Está rico Está rico el chori Está rico está Un poquito quemado Nomás el pan Un poquito quemado El pan Mirá, mi mochila Mañana te doy un clase yo Eh, Juli Es que has pasado como 20 veces por los celulares, ¿no? Beso, beso, beso Pico No toques la comida Acá estamos Me voy a tirar el agua Ya me terminé de comer Estamos comiendo... Galletas ¿Cómo se llama? Galletas Dale Me llevo a jurar Bueno, gente ¡Era mi voto! Miren El culo Negro Y bueno, nos vamos bien Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos Bueno, espero que les haya gustado este video Denle like Compartan Y suscríbanse Para el boxe de nuevo ¡Chau, gente! ¡Pusum, pusum, pusum!